La mujer mariposa. Aquí tenemos a Ana María con una serie de cosas muy bonitas. Buenos días, Ana María. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo se presenta el día de hoy? Pues parece que bastante bien. ¿Ilusión de retomar otra vez tras la pandemia? Desde luego, muchas ganas ya. ¿Cómo ha sido el año? Un poco difícil, apenas hemos trabajado nada. ¿Todo esto son artesanías? ¿Lo hacéis vosotros? Bueno, yo llevo algunas cosas hechas por mí, otras son piedras y bueno, pues como salen de la naturaleza. Como salen de la naturaleza. Dime, ¿por qué la mujer mariposa? Bueno, me pareció un nombre bonito. ¿Sí? Sí. ¿No tiene ningún significado especial? Bueno, la mariposa a mí me encanta y fue por ese motivo, nada más. La verdad es que ahora que estamos en la post-pandemia saliendo ya casi, mariposa nos da unas connotaciones de libertad y de volar y de volver a hacer lo que queremos. Desde luego que sí, la verdad que sí, que muy apropiado en ese sentido. Muy bien, pues que pasen un buen día, María. Muchas gracias. 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 Gracias.